Gracias. 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 Nos dice, aquellos que estudiaron su lección, que las amenazas más peligrosas en la historia de Israel no vinieron de los enemigos, sino de dentro de sus propias hilas. ¿Oyeron eso, hermano? Yo he oído a muchas personas que dicen, mira, lo que está pasando por allá, que si por donde quieran ocurren cosas que nos van a afectar y no se ve aquí y allá, pero muy pocas personas están atentos a lo que nos dice el Espíritu de Profecía y a lo que nos dice la Biblia. El pastor Wohlberg, aquí en su cátedra que pienso en Cores, dijo, si yo lo que voy a decir aquí lo diría en otra parte del país, posiblemente me iban a sacar a pedradas y hasta perdían el trabajo, porque él está hablando de algo que se está infiltrando en las iglesias y que es como un verdadero cáncer, está prácticamente en todos lugares. El panteísmo es algo que se está volviendo muy popular dentro de los círculos cristianos y el panteísmo, claro, está, ha sido introducido al mundo por el famoso Nueva Era. ¿Qué es panteísmo? No sé si alguien aquí está familiarizado con ese término. El panteísmo es la creencia o conjunto de doctrinas que identifican a Dios con el universo, de manera que todo lo que existe es de naturaleza divina. La divinidad está constituida por la totalidad del universo y todo es parte de la esencia divina. Eso me acuerdo un día que el hermano Merle, no sé si está hoy aquí con nosotros, pero estaba hablando de la gran piedra que se encuentra en Machu Picchu, donde las personas que van de aquí, de los Estados Unidos, por miles van allá, los de la Nueva Era, cuando llegan allá en Machu Picchu, todos abrazan la piedra así, para que la energía de la piedra llegue a ellos. Y yo me reía porque el hermano Merle decía, no adoren la piedra, adoren el que hizo la piedra. Pero fíjense que el panteísmo está basado en el hecho de que esta planta es Dios, este es prójimo a Dios, esa mesa es Dios, todo es Dios. Y en el último caso, yo soy Dios también. Bien, así que esto es una doctrina muy peligrosa que está surgiendo con un movimiento que se llama la iglesia emergente, nos dice el pastor Woodward. ¿Quiénes ustedes? Cuando el pastor Ted Wilson, el presidente de nuestra conferencia, fue inaugurado aquí en Atlanta, cuando él dio su discurso inaugural, una de las cosas que él dijo fue que tuvieran mucho cuidado y que se apartaran de las doctrinas, casualmente, de la iglesia emergente. ¿En qué se basa la iglesia emergente? ¿Qué es eso de la iglesia emergente? La iglesia emergente es un movimiento real de la cristiandad, promovido por la iglesia católica romana y ha pasado al mundo protestante, al judaísmo y lamentablemente a la iglesia atentista del séptimo día. Quiere decir que es un movimiento interdenominacional. Todas las iglesias están envueltas. ¿Qué es lo que nos enseñan ellos de qué se trata este movimiento? En primer lugar, reclaman ser postmoderno. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estamos en la época moderna, supuestamente. Postmoderno es algo que viene después. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Ellos dicen que la iglesia actual no sirve, que tiene que ser reinventada. Porque, claro, siempre se busca excusa a los jóvenes. A mí eso me molesta, porque yo he visto jóvenes que tienen más sentido común que un adulto. Dicen que los jóvenes se están yendo de la iglesia. Porque no hay una experiencia entre la persona y Dios. Vamos a detenernos aquí un momento. Hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y a mí personalmente me preocupa, es preocupante. Nosotros tenemos la tendencia, fíjense ustedes, ¿cuánto tiempo están los jóvenes en la iglesia? Bien poco. Pero siempre que algo anda mal, o los jóvenes se salen de la iglesia, siempre realizamos la culpa a la iglesia. Como que queremos echar a un lado nuestras responsabilidades. No pensamos en el hecho de que tristemente hoy en día se están descuidando tremendamente los devocionales en el hogar. No se estudian las lecciones de escuelas sabáticas, no se ora con los jóvenes, no se comparte con ellos el estudio de la Biblia. Lo que los jóvenes tienen en el hogar es mínimo. Entonces pretenden que vengan a la iglesia y que la iglesia lo haga todo. Eso no va a suceder. Porque no hay más tiempo en el hogar que en la iglesia. Pero claro está, la mujer que me dice, no la serpiente. Y en último caso Dios, ¿verdad? Porque fue el que hizo a la mujer que la serpiente. Siempre estamos buscando a quién darle nuestra responsabilidad que nos pertenece a nosotros. Así que eso es una de las cosas que ellos agregamos. Que la iglesia tiene que ser reinventada. Segundo punto, no promueve el mensaje de los tres ángeles. Ellos no promueven el mensaje de los tres ángeles. Tercer punto, minimiza la importancia de la doctrina. Quiere eso decir que este concepto nuevo de la iglesia emergente, ellos dicen que es más importante establecer una relación con Dios fuera de la doctrina. ¿Entienden? Yo me llamo que muchos de ustedes ya se han dado cuenta de por dónde va el asunto este. El cuarto punto, se concentra en el misticismo. Técnicas de meditación para obtener una experiencia con Dios como lo es la oración contemplativa. ¿Cuál es el peligro de eso? Hermanos, la iglesia nuestra en una época pasó por una crisis bien tremenda, a la cual Walter Lewis se llamó la apostasía homena. Durante ese tiempo, el doctor John Harvey Kellogg comenzó o prácticamente entró en el panterismo y quiso publicar un libro al cual se le dijo, por favor, no publiques ese libro, porque el libro se llamaba El templo viviente. El libro básicamente estaba todo basado en teorías parteizas. John Harvey Kellogg fue uno de los grandes en su tiempo en la iglesia, fue un doctor de primera categoría para aquel tiempo en donde la ciencia no estaba tan avanzada como restaurante, tremendo sido humano. Pero a pesar de todo, él publicó su libro, esto creó una cosa muy tremenda, terminó dividiéndose en la iglesia. Bueno, a esto le llama Lewis Walton, la apostasía homena. Pero se nos dice, porque luego, Walton escribió otro libro. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de leer este libro, que nos habla justamente de ese problema que surgió dentro de la iglesia. Pero luego Lewis nos escribe otro libro que se llama Omega 2. Church, God's Church at the Break. El buen es como que estás en un precipicio y ya se va, se va a ir por ahí. Se nos dice, y también nos dice el Espíritu, porque hoy día nos dice la Biblia que antes, piensa ustedes, leyó la hermana Amos 9.9. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar del salandeo? Nos dice Walton en su libro, y nos dice el Espíritu, porque decía, lo vemos en la Biblia, que antes justamente, y esto fue lo que me impactó, de lo que estaba hablando el pastor Wolbert, justamente antes de que Cristo venga a este mundo, va a ocurrir otra apostasía, igual que la que ocurrió cuando el doctor John Hartley. Y lo que estamos viendo ahorita, dentro de pronto va a salir una publicación que está hecha justamente por Steve Walbert, por Doc Batchelor, por John Bradshaw, creo que hasta el pastor Wolbert va a estar ahí. Donde ellos van a estar hablando de este problema que está penetrando en la iglesia, que se llama la iglesia emergente. ¿Saben ustedes que en Andrews University y en Loma Linda se le exige a las personas que están haciendo doctorado en teología que tienen que leer y estudiar estos libros de estos autores que vienen de la iglesia emergente? Increíble. Una de las, por eso es que dijo el pastor Wolbert, si yo predico, me da gusto que estoy en Tennessee, que es un poco más conservador y no en otro lugar donde podían estar. Pero las iglesias en California y algunas iglesias que se han dado cuenta del cáncer que está entrando han tenido que hasta despedir pastores. ¿Por qué le digo bien a ustedes, hermanos? Porque nosotros tenemos que estar, como nos dice la lección de Escuela Sabática, atentos a las amenazas y a los peligros que vienen desde dentro de la iglesia. ¿Y cómo nosotros podemos evitar esto? Bueno, vamos a ver lo que nos dice Watton en su libro. Voy a leer un pedacito, voy a tratar de traducir. Esa crisis será traída por la falsa doctrina y aquellos que están más a riesgo son los que han descuidado el estudio. ¿Vean eso? Los que han descuidado el estudio. Esos son los que están más a riesgo. Cuando ocurra el zarandeo, que va a ocurrir por la introducción de falsas doctrinas en la iglesia, esos que hayan descuidado el estudio van a ser como las amenazas movilizas. Los errores que están envueltos en estas doctrinas van a hacer que muchos caigan presa fácil. Muchos de las personas que nosotros admiramos hoy día, que para nosotros son estrellas dentro de nuestros sistemas, muchas de estas personas dicen que van a caer. Por lo tanto, hermanos, ¿cuál es nuestra única salvaguardia? Porque fíjense, la iglesia emergente dice que nuestra doctrina no sirve, que nosotros tenemos que reinventar la iglesia, porque se van nuestros miedos, porque se van los jóvenes y porque se van no sé quién más. Ahora, las teorías que ellos quieren introducir a la iglesia son la oración contemplativa. ¿Qué es oración contemplativa? Escuchen esto. Bien interesante. La oración contemplativa es un sistema de creencias que usa las prácticas místicas. Esto viene de Oriente, ¿ok? De los orientales. Antiguo es para inducir estados alterados de conciencia o periodos de silencio. Y tiene sus raíces en el misticismo o el ocultismo. Eleva la importancia de tener una experiencia con Dios separada de las escrituras. ¿Vieron? ¿Ven ustedes paso a paso a dónde nos va llevando eso? Tener una experiencia con Dios separada de las escrituras. La premisa panteísta, la idea de que Dios es todo y que todo está en Dios. Finalmente, el hombre es Dios. ¿Se acuerdan de eso? Descubres la divinidad que hay en ti. Descubres que eres uno con el universo, uno con todas las personas y uno con todas las personas y que eres en realidad un ser divino. Esta enseñanza se remonta a la serpiente en el jardín del Edén en Génesis 3.5. Miren a dónde nos va llevando este enredo. Fíjense, nosotros estamos viviendo en las épocas finales de la historia. Y el diablo sabe que va a ser destruido, pero dice, yo solo no me voy. Y me voy a llevar conmigo a tanto como pueda. Estas son unas doctrinas muy peligrosas. Ya la iglesia nuestra ha tenido que haber pedido unos cuantos pastores. Yo le doy gracias a Dios porque el Señor tiene un núcleo y tiene un grupo que ante viento y marea se han permanecido firmes. Estos son líderes que día a día nos están pidiendo que oremos por ellos. Hermanos que están encargándose de que estas teorías y estos enredos no se sigan esparciendo como el cáncer dentro de la iglesia. Hermanos, nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Tenemos que estudiar. Miren, anoche vamos a leer en 2 Timoteo 4.23. Y hoy sí que vamos a abrir nuestras Biblias porque estamos de noción muy acostumbrados a tener todo en la pantalla. Abramos nuestras Biblias en 2 Timoteo 4.23. Yo quisiera que alguien que lo tenga lo lea, por favor. 2 Timoteo 4.23. Perdón, capítulo 4, capítulo 4, versos 2 y 3. Cuando alguien lo tenga, por favor. Que prediques la palabra y que distes a tiempo y a destiempo. Convence, reprende y anima con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones. Quiere decir que nosotros no somos asustados de aquí, de que estas cosas iban a suceder. Ahora no somos hermanos. Cada vez que alguien venga a decirle a usted, mira, eso está pasado de moda. No, mira, eso era para los judíos. Eso era para aquel tiempo. Esta es otra cultura. Esto es otro tiempo, hermanos. Vamos a ver lo que nos dice respecto a esto. Vamos a buscar Isaías 8.20, por favor. Y alguien que lo tenga, lo bien. Isaías 8.20. A la ley y al testimonio. No digieren conforme a esto es porque no lo están anotidos. A la ley y al testimonio, hermanos, lo que fue escrito. Bien, yo escuché a un rabino que dijo algo muy cierto, no hace mucho, un rabino judío. Dijo, saben ustedes, el ser humano es el mismo desde la creación hasta ahora. Nada ha cambiado. Las mismas lágrimas que lloró Abraham son las mismas lágrimas que tú y yo lloramos hoy día. Las mismas peleas que había entre niños son las mismas que hoy día. Y el ser humano es el mismo. Todo lo que ha cambiado ha sido las circunstancias, las condiciones económicas, la evolución de la sociedad, pero el ser humano sigue siendo el mismo. No ha cambiado en nada. Mateo 21.43. Por tanto, digo que el reino de Dios será quitado de nosotros y será dado gente que produzca los frutos para él. Nosotros tenemos una responsabilidad, hermanos. Es algo que yo quiero enfatizar, hermanos. Nosotros no debemos andar echándole la culpa a la iglesia por nuestro propio fallo de comunicar lo que Dios abundantemente nos ha dado. Miren ustedes, la noche estuvimos aquí, un grupito como de unas siete u ocho personas estudiando la profecía de los dos mil trescientos años. No nos queríamos ir, pero estábamos desmenuzando esos versos bíblicos, hermanos. Este salón debió haber estado con más personas o ustedes en sus casas reunidos. Miren lo que dice aquí, y se lo acabo de leer, Juan, con resumido. Las personas que hayan fallado para prepararse para estos días finales, hermanos, no van a poder resistir las pruebas. Cuando venía el sarandero de Amos 99, dice que los vio caer como las hojas de los ángeles en el otoño. No van a poder apuntar las pruebas. Porque van a estar, como dice él, en arena moviliza. No tienen una base sólida, no tienen de qué agarrarse. Y cuando se presenten como lobos rapaces, todos estos maestros, a un líder de grandes, personas que admiramos, con este montón de teorías y de enredos, miren, van a caer como moscas. Es que es inevitable, porque si no tenemos un fundamento, si estamos en el aire, si no nos hemos alimentado la palabra de Dios, ¿qué les hace pensar que cuando venga un momento de crisis vamos a poder hacerlo? Siempre hay excusas, hermano, no tengo tiempo ahora para ver el juego o la novela o lo que se hace para eso. No hay tiempo para estudiar en la escuela sabática con los niños que le estudian en la iglesia. Mira, mi hijo se va de la iglesia. ¿Qué iglesia más mala? Ni siquiera representan programas adecuados. Cuando ellos ni siquiera han hecho su parte para que su hijo se haya alimentado con el pan de vida, con las mismas lecciones que se le dan aquí mismo en la iglesia, se le dan, ni siquiera lo tienen que comprar. Eso es como en la escuela, me acuerdo yo, cuando estábamos enseñando allá a adolescentes en la secundaria, una madre vino furiosa al salón de clases y dijo, aquí no se le enseña respeto a los niños. Eso es la labor suya, maestra. Nosotras las maestras morreríamos, porque imagínense ustedes, si el niño no respeta al padre, los padres, ¿quién no va a respetar a los maestros? Eso es la labor del padre, no es la labor del maestro. Pero siempre, de la misma manera como hizo Adán, la mujer que crea, que no la se entiende. Siempre andamos poniéndole la culpa a los demás, en lugar de nosotros asumir responsabilidad por nuestras propias acciones. Hermanos, Apocalipsis 14, 7 nos dice, Temed a Dios y darte honra, darte gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y la fuente de las aguas. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que estar dando en estos días de la historia. Las crisis se nos vienen. Cuando viene Cristo, hermanos, nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. Porque nosotros no sabemos si mañana nos vamos a levantar, si cuando salgamos de ahí nos vamos a dar las marcarillas, nos vamos a romper la cabeza, como le pasó a mi hermana. Ella se levantó ese día, ya pensaba ella que se iba a hacer el último día de su vida. Simplemente se levantó y la buscara el nieto, se cayó, se dio la cabeza. En seis horas ya estaba muerta. Nosotros a veces somos un poquito atrevidos. Pensamos que porque nos vemos saludables que vamos a durar para siempre. Pero nosotros no tenemos que preocuparnos. Y eso va a venir, y eso lo sabemos. Pero tenemos que prepararnos, hermanos, para las crisis que se nos vienen encima. Porque si nosotros corremos, como dice el profeta, con los de a pie y nos cansamos, ¿cómo vamos a contender con los caballos? La crisis nos alerta, si ahora entiendan, cuantos libros más y todos van enfocados en esa dirección. No sé cuántos de ustedes han escuchado a Pastor Bachelard, pero una cosa sí que ya la tengo bien clara. Uno de los problemas de la cristiandad actual, nos la relata muy sabiamente el Pastor Alejandro Bullón. Me llama mucho la atención la manera como él la describe. Yo creo que esto se lo había leído antes, pero es algo que nosotros tenemos que entender. Nos dice, tú eres lo que lees, escuchen, somos lo que leemos, lo que oímos y lo que miramos. Son los mensajes que colocamos en nuestra mente los que alimentan la naturaleza de Cristo o la naturaleza pecaminosa que habita dentro de nosotros. Si deseamos andar en los caminos de Dios, tendremos necesariamente que alimentar la naturaleza de Cristo. El problema que tienen muchos cristianos contemporáneos, nos dice el Pastor, es que anhelamos en buenas cristianos alimentando la naturaleza carnal. Eso no es posible. Muchas veces, hablábamos esta mañana en la escuela sabática de esto, nos comentaba el hermano Carlos, que muchas veces nosotros a veces nos ponemos en una posición donde vamos a ser tentados. Se me enseña bien con el cuerpo. Mi mensaje para ustedes esta mañana es, claro, y es el mensaje de Pastor Bullón. Que vamos a ser en el año. Estudien la Biblia. Ya está por terminar este año. Comienza un nuevo año. Hablan entre ustedes, busquen un amigo, hablan un grupo pequeño. Hermanos, es imposible aquí que nosotros nos conformemos con venir aquí un sábado. Miren, esta mañana, a los 9.30 cuando empezó la escuela sabática, aquí solamente, posiblemente, se había 15 personas en mucho. Un puñadito. Cinco personas, me dice el hermano, el hermano Francisco, cinco personas solamente. Ahora, fíjense ustedes. ¿Qué de ustedes que sus hijos no están viendo eso? Entonces luego, porque el hijo hace lo que le hace a la padre, entonces luego decimos, mira, que la iglesia, los niños ya no quieren ir porque no le están dando nada. Bueno, cuando el mismo padre es el que le está dando el ejemplo, es el que no le importa. Luego se pregunta, ¿cuántas personas le llevo la lesión? Ahora se levanta una o dos manos. Vamos a hacer de este nuevo anhelo. Yo sé que estos mensajes son duros. Yo sé que los mensajes de armonestación nunca han sido populares. Ni el mensaje ni el mensajero. Así que, por eso simpatizo mucho con lo que le dijo el pastor. Pero, les voy a decir una cosa, hermanos. La vida, la, la, escucha, escucha bien. Nuestra vida eterna depende de esto. Si nosotros tenemos en mente vivir para aquí y ahora, y luego de esto todo se acabó, está bien. Pero si tú, hermano y yo, queremos estar con Cristo con toda la eternidad, más vale que comencemos desde ahora a alimentar, como dice el pastor Goyón, la naturaleza espiritual y dejemos de estar alimentando la naturaleza espiritual. Porque viene tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Y viene tiempo cuando habrá hambre espiritual. Pidámosle a Dios, hermanos. Que tengamos nosotros la solidez para mantenernos fuera de todos estos conceptos que se están colando actualmente dentro de nuestra iglesia. Y dentro de todas las congregaciones, para que cuando ese momento venga, podamos decir a él, te denís, Satanás, que la sangre del Cristo te repito. Yo me quedo con la doctrina del Señor con mi vida. Y tenemos nuestros gozos. Gracias, Padre Celestial, porque no nos has dejado, no nos has dejado cielos, nos has dejado luz, mucha luz. Y sobre todo, Señor, nos has dejado el Consolador, a tu Santo Espíritu. Bendícemos, Padre Celestial, para que no podamos ser engañados. Sobre todo, pones nosotros un deseo ardiente de estudiar tus palabras de la escena, pues el tiempo es corto. Gracias por Jesús. En su Santo Morte te lo suplicamos, implorando que no te descomprimamos. Amén. Que voy a pedir antes de que nos apoyamos a la persona que está diciendo los cantos, y al hermano Eloy, si está por aquí, que por favor, vamos a cantar, vamos a cantar el ritmo 71, 7 de ritmo.